Viva mi patria Bolivia Viva también mi corazón, esta canción que yo canto, la brindo con amor, a mi patria Bolivia como la quiero yo, a mi patria Bolivia como la quiero yo. La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración, quiera mi patria Bolivia como la quiero yo, quiera mi patria Bolivia como la quiero yo. Esta canción que yo canto, la brindo con amor, a mi patria Bolivia que la quiero con pasión, a mi patria Bolivia que la quiero con pasión. ¡Suscríbete al canal! La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración, quiera mi patria Bolivia como la quiero yo, quiera mi patria Bolivia como la quiero yo. Esta canción que yo canto, la brindo con amor, a mi patria Bolivia que la quiero con pasión, a mi patria Bolivia que la quiero con pasión.